Podría tener hijas e hijos que dependieran de ella y ser su único sustento. Podría haber alguna persona con discapacidad o persona adulto mayor dependiente que a través de ella recibiera las prestaciones de salud, de cuidados, de protección, de alimentos, de cariño, entre otras. La persona desaparecida podría tener un crédito hipotecario, tener obligaciones jurídicas y su desaparición, además del sufrimiento y vulneración que atraviesan, tendría como consecuencia una afectación a su patrimonio. Y es entonces, compañeras y compañeros, que es nuestra obligación y responsabilidad que existan normativas que protejan la personalidad jurídica, los derechos y patrimonio de las personas que hasta ahora se encuentran desaparecidas, que permita que los derechos, alimentos, guardia, custodia, el interés superior de la niñez, no se vean vulnerados. La realidad a la que se enfrentan en la búsqueda de un familiar ya por sí es demasiado dura para que encima las personas familiares deban transitar por otros problemas que aparecen en el camino. En este momento nos encontramos ante la posibilidad de emitir una ley que regule el procedimiento para la declaración especial de ausencia con la finalidad de proteger los derechos de la persona desaparecida y sus familiares. Esto es una deuda que tenemos con todas esas personas familiares que salieron justamente hoy a marchar en el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, que sufren en su día a día la ausencia del ser querido, de una madre que no encuentran, de una hija o un hijo que extrañan, un ser querido al que aman y que su ausencia no es otra cosa más que una tortura que no para y no parará hasta tener una respuesta de donde se encuentra. Ojalá una ley como esta no fuera necesaria. Ojalá nadie estuviera pasando por algo así. Reconozco a mis compañeras y compañeros diputados, integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. La suma de esfuerzos a través de la presentación de su iniciativa, que consideró aspectos de la iniciativa construida con Sociedad Civil y la Academia, la valoramos con muy buenos ojos. Reconozco la sensibilidad de las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, ya que su trabajo ha permitido que esta ley pueda transitar y presentarse hasta esta soberanía.